Avance oficial del capítulo número 22 del conde amor y honor y es que si descubrimos que Mariana le acaba de confesar a Josefina que acaba de descubrir algo impactante y es que ya sabes que somos familia por lo tanto te tengo que decir esto, acabo de encontrar a tu madre y si la cara de Josefina lo dice todo y es que se viene un capítulo impactante el día de mañana miércoles que no te lo puedes perder por nada del mundo y es que Josefina está a punto de matar a Antonio y todo parece indicar que lo lleva a un lugar que no te lo puedes perder por nada. Es un lugar bastante abandonado por lo tanto sería fácil acabar con su vida así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo con todo esto mientras tanto así mismo vemos que Paulina acaba de descubrir y por lo tanto termina encarando a Josefina que rayos es lo que se ha estado metiendo en mis test así que prepárense porque si como les digo es un capítulo demasiado infartante así mismo se viene un gran encuentro un momento especial entre nuestros protagonistas tanto Mariana Zambrano como Alejandro Gaitón el conde de Montenegro están a punto de dar un paso y es que Alejandro le dice a Mariana que si de verdad está enamorada de su esposo o que es lo que siente y el por qué está con él así que si cuál sería la respuesta de Mariana atentos a esto porque con base a su respuesta el conde podría considerar darse una oportunidad nuevamente con ella.